qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy les voy a enseñar cómo jugar blackjack o 21 este juego es muy divertido y es un juego de estrategia vamos a comenzar bueno amigos primero que nada deben saber que el blackjack o 21 se juega de 2 a 6 jugadores donde una persona es el dealer quien es la persona que se encarga de entregar las cartas al resto de los jugadores el resto de los jugadores son jugadores comunes el dealer a cada jugador le va a entregar dos cartas dos cartas como éstas y el objetivo del juego es aquel jugador que sumando sus cartas es decir sus puntos llegue a 21 o se acerque más a 21 es el que va a ganar si un jugador se pasa de 21 puntos queda fuera de la partida bien ahora vamos a explicar el valor de las cartas las cartas del 2 al 10 valen su número natural es decir el 8 vale 8 puntos el 7 7 y así sucesivamente el as tiene un valor de 1 u 11 ustedes lo deciden en cada partida j q y k tienen un valor de 10 bien básicamente la dinámica del juego del blackjack 21 es la siguiente una vez que el dealer haya entregado las dos cartas a cada jugador cada jugador va a ser la suma de sus cartas y aquí lo interesante cada jugador dependiendo la suma los puntos que haya obtenido va a decidir si le pide una carta al dealer o no si tienen números como una suma como de 4 5 8 se entiende que no te vas a pasar aunque te salga un 11 que es el as entonces fácilmente tú puedes pedir una carta al dealer si tienes una suma como de 14 15 pues tienes que evaluar si te quieres arriesgar para llegar a acercarte un poquito más del 21 si tuvieras el caso donde la suma de tus cartas te de 18 19 pues básicamente no te conviene arriesgar a pedir carta ya que muy posiblemente una carta adicional te sumaría arriba de los 21 puntos ok vamos a comenzar a jugar supongamos que tenemos un juego de cuatro participantes el dealer va a ser quien entregue las tarjetas a los otros participantes va a empezar a repartir dos cartas a cada jugador se reparte de izquierda a derecha cabe mencionar que las cartas se reparten boca arriba es decir visibles el dealer también se va a repartir dos cartas a él mismo la única diferencia es que una carta es boca arriba y una carta es boca abajo de esta manera bien ahora si comenzamos este cada jugador debe empezar a hacer las sumas de sus tarjetas de sus cartas y la idea es que traten de llegar a 21 o lo más cerca considerando siempre tratar de ganarle al dealer en este caso este jugador bueno su mando tiene 7 puntos entonces le va a pedir una carta más al dealer supongamos que saca esta carta y bueno este son nueve más siete son 16 puntos aún así no se ha pasado y ya estamos cerca de los 21 este jugador tiene 10 puntos entonces de hecho si a este jugador le saliera unas que puede valer recuerden que las vale 1 o 11 ustedes lo deciden si él sacara unas en una carta adicional ya tiene el 21 y ahí se plantearía ahí se queda sacó un 8 entonces tiene 18 puntos ahora ya está muy cerca del 21 pero aquí el jugador puede decir yo ya me plantó aquí aquí me quedo porque si ya sacó un 6 7 8 hasta un 5 me pasó el 21 y en automático quedó fuera en este caso este jugador puede optar por plantarse y quedarse con sus puntos actuales este jugador tiene 10 y 4 son 14 puntos este jugador tiene este pues más o menos probabilidades de pasarse si este jugador llega a sacar un 8 9 o 10 está fuera básicamente este jugador requiere un 7 para poder llegar al 21 un 7 o hacia abajo supongamos que este jugador toma el riesgo y pide una carta le damos una carta el dealer se lo da y pues en automático ya con estos puntos saca 22 y el jugador está fuera de la partida ok ya que todos los jugadores hayan pasado y terminado sus partidas y este jugador dice yo me quedo con mis 16 puntos yo me quedo con mis 18 no quiero tomar el riesgo de pasarme a 21 este jugador pues ya se pasó este jugador queda afuera ahora sí se destapa el dealer ahora sí el dealer se destapa entonces y bueno tiene unas que puede ser él decide si es 1 u 11 es la versatilidad de este de las más 3 en este caso bueno si fuera fueron 4 si fuera uno o si uno fuera un 14 es importante también saber que el dealer tiene reglas específicas que debe de respetar el dealer debe de pedir carta a fuerza no es opcional siempre y cuando no llegue a 17 es decir si la suma de sus de sus cartas llegan 5 10 15 máximo 16 tiene que seguir obligadamente pidiendo carta del tope de las cartas si en la suma de sus cartas al momento de llegar ya sea 17 18 19 20 ahí se debe de plantar es decir ya no puede pedir carta si el dealer llega entre esos entre esos números 17 al 20 o 21 ya no puede pedir carta ahí se debe de plantar y bueno por regla entonces el dealer debe de sacar una carta más le salió un 5 lo toma como un 11 tenemos 16 son 19 puntos en total y bueno pues básicamente sería mayor que 16 de este jugador y los 18 puntos el jugador el dealer sería quien gane la partida tomen en cuenta que aparentemente el dealer siempre tiene ventaja porque tiene una carta boca abajo y por ende los otros jugadores no pueden saber cuál es la suma de sus de sus cartas pero también tiene la desventaja de que si ese el dealer llega a 17 puntos 18 19 o 20 se tiene que destapar es decir ya no puede pedir carta y al momento de destaparse obviamente las cartas ya son visibles para todos hace la suma y si está entre los 17 18 19 pues ya no puede pedir ninguna carta ok vamos a ver otro ejemplo para que quede bien claro las reglas el dealer va a repartir primero dos cartas a cada jugador boca arriba y el dealer se reparte una carta boca arriba y una carta boca abajo en este caso este jugador bueno tiene 14 puntos este jugador tiene 13 puntos y este jugador tiene 11 puntos obviamente pues no saben la carta del dealer pero siempre los jugadores deben de pensar en la en el peor escenario si este jugador tuviera un as en automático se hace el 21 o el blackjack y sea el que gane en automático este jugador como tiene este 15 puntos pues este no más bien 14 puntos que son 10 y 4 son 14 puntos pues se arriesga a pedir una carta más sale el as esta es la versatilidad del as si fuera un 11 se pasaría totalmente se llegan a 25 puntos pero como el jugador puede decir que sea también 1 es la versatilidad y da 15 puntos y aún puede seguir pidiendo carta este jugador lleva 13 dice me arriesgo quiero una carta más pero pues ya con esta pues se pasa porque esta vale 10 serían 23 puntos este jugador queda afuera 11 puntos para este jugador que igual quiero una carta este pues van 11 y 10 21 esta persona ya juntó el 21 no es un blackjack porque para que sea blackjack tienen que ser dos cartas que den 21 pero ya dio el 21 y es la mayor puntuación básicamente ahora le tocaría destaparse al dealer y tiene un 16 está obligado a pedir carta adicional es decir el dealer no puede decir yo aquí ya me aplanto no se puede verdad aunque fueran menores obviamente pediría más pero aquí debe de pedir una carta más obligadamente 16 y 10 da 26 el dealer queda afuera y obviamente este jugador que juntó los 21 pues sería el que gane si a un jugador le reparten dos cartas al inicio y dan 21 es el blackjack es un blackjack natural donde viene siendo la jota que son 10 puntos y el as que en este caso contaría como un 11 es un 21 y en automático sería la persona que gane a menos de que otra persona también obtenga o le salga un blackjack natural al inicio y bueno amigos esto fue todo espero les haya sido de utilidad el vídeo para aprender a jugar 21 suscríbanse compartan el like y nos vemos en la próxima